¡Hola niñas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. Hace tanto que no les grabo, pero siento que este es un vlog importante. Entonces voy a tratar de echarle ganas, porque neta, o sea, ya se me olvida cómo grabarles, se me olvida sacar el celular honestamente, ya perdí la práctica. Pero bueno, ahorita estoy aquí en el cafeño porque uno traía antojo de un café desde hace rato, pero más que nada vine a comprarle una tarjeta de regalo al Santiago, porque al Santiago, o sea, le encanta el cafeño, más no el café, sino que aquí venden como una tipo nieve que le dicen lateada. Entonces el Santiago ama esa nieve y cada ratito es como, mamá, por favor, cómprame una lateada, verme, ahí vienen para cobrarme. Estas chamacas, vámonos, ya me cobraron. Bueno, entonces les decía, hermanas, ¿qué les está diciendo? Ah, ya, que vine a comprarle una tarjeta de regalo al Santiago, porque pues ya va a ser día del niño mañana y es el último día del niño de Santiago. Acá en México ya cuando, o sea, en primaria son niños todavía, pero ya cuando ya van a secundaria ya se les festeja el día del estudiante, porque pues ya son más pubertos adolescentes, ¿verdad? Entonces, pues ajá, es el último día del niño del Santiago. Neta chamacas, no tienen ni idea de cómo he andado en vueltas de lo del día del niño. Yo creo que al Santiago nunca le había festejado el día del niño como se lo vamos a festejar. Ahora en la escuela se van a encargar de hacerles un pachangón, o sea, van a tener taquitos de carne asada, de frijoles, quesadillas, les van a hacer como bolsitas de dulces, les van a poner mesa de snacks, mesa de postres, de pastelitos, un chorro de cosas. Y aparte, como papás, nos encargaron tareas. Ya me estacioné para echarles chisme a gusto. Entonces, les digo, nos dejaron tareas los papás porque, como les digo, es el último día del niño, como que quieren como hacerlo especial, como para que sea significativo a los niños se acuerden de eso. Por cierto, me corté el cabello, chamacas. Miren, me lo cortó la Rocío el otro día. Tengo video de eso, no sé si se los adjuntaré. Sí, sí, aquí se los pongo. Eso ya se está sintiendo. Y pues, ajá, me quedó cortito. No sé si cortármelo un poquito más, porque siento como que este corte, o sea, no se me ve tan bien. Siento que mejor un poquito más corto, o si no, pues ya, así lo voy a dejar. La neta es que yo amaba mi cabello largo, pero sí, la neta, ya me urgía. Ya tenía ya muy poquito cabello en la parte de abajo y ahorita ya está como de que parejo y ya siento que se ve un poquito mejor y más saludable. No sé si notan también, pero también me pinté el cabello, que ya me botó como el cobrizo, pero está un poquito más oscuro de como lo he usado otras veces. Pero bueno, voy a echarles el chisme, ya me acomodé y a todo el cotorreo. Les digo, nos pidieron a los papás en la escuela. Tengo un chorro queriéndoles contar el chisme. Uno, que les hiciéramos un collage de fotos de toda su vida, o sea, desde bebés hasta ahorita, de su familia y así. Y nos dieron como una medida de un cartón fotográfico. Entonces yo, la neta, ustedes si me conocen y ven mi Instagram, saben que yo soy la loca de las fotos. Entonces yo preferí, en vez de poner más poquitas fotos, como de que imprimir muchas chiquititas. Ahorita se las voy a enseñar. Ponerle muchas fotitos chiquitas y se lo acomodé. Puse fotos de la familia. Ya después me di cuenta de que me faltó más familia. Pero pues bueno, la verdad es que busqué las fotos muy rápido y las fui a imprimir. Entonces pues ajá, hice el collage. Esa fue una. Segunda, que le dijéramos como a los miembros de la familia o a los amigos más cercanos de Santiago. Así de que familiares, amistades, que tíos del Santiago. Que le escriban una cartita como diciéndole, pues feliz último día del niño. Y que le dijeran como cualidades que tiene el niño. Que le dijeran por las cosas positivas, vaya. Entonces, ahí chamacas, yo miren, me esmeré. Me esmeré y de hecho ahorita estoy aquí afuera de la papelería. Voy a buscar el papel para envolver el regalo del niño. Y imprimiré unas últimas cartas que me hicieron falta. De la gente que está fuera de Caborca, pues le escribieron como en Word. Y les voy a imprimir yo las cartitas. Me esmeré más, Shin, en que el Santiago tuviera un chorro de cartitas. Número uno, o la razón del por qué. Porque si ustedes han visto mis lives, en ciertas ocasiones yo les he comentado que al Santiago, pues sí le hacen bullying en la escuela. Lo molestan. Entonces, últimamente ha tenido como enfrentamientos o situaciones en la que la verdad, a mí se me hace una tontada. Pero, o sea, el otro día se burlaron de él hasta por una tontada, chamacas. Porque, por unos tenis. Entonces, yo, la verdad, yo lo que quiero es que mi chamaco, que mi bendición, se sienta súper querida. Entonces, sí, como que le dije a mis primos, a mis tíos, a mis amigas, a mis amigos. Así de que a mis hermanos, a mi, o sea, a mi papá, a mi mamá, a los abuelos de Santi. O sea, a todo mundo que le escribieron una cartita. Y le fue súper bien. Junté 33 cartitas. Ahorita las conté y son un chorro. La neta, no pensé que iban a ser tantas. Unas traen hasta dinero. Entonces, el Santiago se va a poner loco. Va a estar bien contento. Estoy muy feliz por eso. Y, por último, nos pidieron también que les diéramos como un último regalo, un último juguete. Que es como el representativo, pues, para decir que fue su último juguete de la infancia y así. Y que sea como algo que ellos puedan como cuidar para cuando ellos estén grandes, lo vean y digan. Ah, miren, fue mi último juguete de mi infancia. Entonces, para eso, el Santiago desde chiquito le gustaban mucho los legos. En alguna ocasión, me imagino que en el blog... Tengo blogs desde que el Santiago tenía cuatro años. Entonces, en alguna ocasión me imagino que el Santiago salió armando legos o algo así. El Santiago es profesional en construir de que legos y armarlos. Entonces, le encargué una caja de legos de dinosaurios. Porque cuando era bebé también le gustaban mucho los dinosaurios. Se sabe de todos los tipos de dinosaurios. Las eras mesozoicas y todo ese cotorreo. Entonces, eso hice. Y aparte de eso, pues, le compré aquí, como les digo ahorita, su tarjeta de regalo del cafeño. Porque sé que le encanta. Y el Santiago ahorita lo que trae es el fútbol. Entonces, también le compré unas tobilleras. Entonces, pues, nada. Eso es lo que va hasta el momento. He dado muchas vueltas de que ir, voy y vengo a la papelería. Ya no sé cuántas veces he venido a la papelería. Pero, espero que al niño le guste. Que se la pase bonito mañana en su último día del niño. No sé qué vamos a hacer mañana. Yo tenía pensado como de que llevarlo al cine o algo así. Pero, tiene fútbol. Y como les digo, el Santiago ama el fútbol con todo su corazón. Entonces, van a hacer festejo del día del niño en el fútbol también. De que van a pedir pizzas y cosas así. Y, aparte de eso, va a haber juego de fútbol de papás contra hijos. Entonces, Santi le habló a su papá. Pero, pues, no vive aquí. Entonces, no sé si vaya a venir. En dado caso de que no venga, pues, me va a tocar rifármela a mí. Y me voy a tener que poner a jugar fútbol ahí con él. Entonces, pues, a ver qué pasa. Bienvenidas a este video. Yo sé que esta intro está súper, súper larga. Pero, pues, les quiero dar un contexto. Y, aparte, quiero que quede aquí, pues, documentado. Porque muchas veces les digo, yo estos videos sí los hago como para compartirles. A las poquitas que todavía siguen aquí. Que me siguen aguantando. A pesar de que me pierdo tanto. Pero, más que nada, lo hago para mí. O sea, lo hago para un recuerdo. Para que Santiago, cuando esté mayor, lo vea. Y diga, ah, qué chilo me la pasé este día. Entonces, pues, ajá, chamacas. La neta, sí le he estado echando ganas machín a este último día del niño. Quiero que el Santiago se sienta súper querido. Quiero que se sienta amado. En serio, quiero que él se sienta el niño especial que es para mí. Y, pues, para toda la familia. Entonces, pues, nada, chamacas. Hasta aquí me reporte, Joaquín. Ya voy a bajar a la papelería. Voy a comprar papel para envolver el regalo. Y, ¿qué más? Tengo que ir a entregar, pues, la caja de regalo, el collage y las cartitas ahorita al colegio. Tengo hasta las seis de la tarde. Entonces, pues, ajá. El tiempo apremia. Así que, vámonos. Ya, ya me voy a bajar porque ya tengo un salivar aquí. Ya veis que tengo un chorro de minutos platicando. Ahí me sigo reportando. A la suerte que no les he grabado, pero ya. Ya envolví. Ya traigo todas las cartas. El collage lo traigo en el asiento. En la cajuela que diga. Entonces, vámonos. No más. Se me olvidó comprar un moño. Entonces, no más. Voy a llegar otra vez a la papelería rápido. A comprar un moño. Pero voy a llegar a una papelería que está cerca de la escuela. Y ya. Listo. Voy a entregarlo. Y ya. Traigo este pendiente que traigo el tiempo encima. Pero bueno. Ya voy. Listo, chamacas. Ya le puse el moño. Ya, literal. Estoy a la vuelta. La temática de mañana es vaquera. Entonces, aquí ya están armando todo. Chamacas. Siento que ando toda sudada. Pero ya. Ya entregué todo. Ya. Bendición de Dios. Ya. Estaban haciendo todo el preparativo. No les dije. Pero la temática. Del día del niño de ahora en la escuela del Santiago va a ser de vaqueros. Entonces. Pues nada. Se me olvidaba el pequeño detalle que también tengo que. ¿Cómo se llama? Alistar el Santiago mañana de vaquero. Ahorita ya estaban alistando todo. Ya estaban puestos como los collage ahí de los niños. Se miraba bien padre todo. La verdad. Muy bonito. Y pues nada. Espero que al Santiago le guste. Habían muchas cartitas. Demasiadas. Había una caja que estaba llena de cartitas. Pero bueno. Lo bueno que Santiago sí va a tener bastantes también. Entonces. Pues nada. Chamacas. Ya voy a recoger al niño. Justo a tiempo de que ella salió a sus clases de canto. Entonces. Entonces. Ya voy por él. Y. Pues ajá. Ya ahorita ya más relax. Ah. Mentira. Mi hermana tenía juego básquet a las 7. A lo mejor vamos a verla. A ver qué onda. Muy movido este día. La verdad. Ya me acordé. Chamacas. Qué más les iba a platicar. El día de hoy. Empezó pues los festejos. Entonces. Santiago. El día de hoy tenía que ir con un sombrero. O un peinado loco. Llevó un sombrero de la cabina. De la cabina que tengo de fotos. Pero les quería enseñar que grabé la entrada. Entonces. Habían monitos. De la princesa de Peach. Como botargas. Entonces. Grabé eso. Así que. Hay que les bajar un clipsito. Están sospechosos. Andale. Un poquito sospechoso. Ya. Bájate. Mira. Están bailando. Salúdala. Te voy a grabar. Mejor entra antes de que me vean. Andale. Es que me da miedo. Andale. Ay a ver. Te voy a tomar una foto. Ponte. Te voy a tomar una foto. Sal. Bye bye. Que cura. Que onda niñas. Oigan. Le cambié el cristal templado al celular. Y no sé si quedó manchadito o algo. No estoy segura. Pero bueno. Ahorita ya es son como. Ya es como la una de la madrugada. De este. Y ahorita vino Rocío. Estábamos viendo un podcast de Pinky Promise. Y la verdad es que no es todo tan entretenido. Y se está quedando dormida. Entonces se fue. Pero no les grabé nada de eso. Porque pues este. Video es más para. Lo de El Día del Niño del Santiago. Entonces nomás les quería avisar que ya. Entregue todo. Ya. Todo está organizado. También. Fuimos por el outfit vaquero del Santiago. Ya todo está listo. Y mañana nomás va a ir a la escuela. De nueve a doce de mediodía. Entonces mañana nos vamos a levantar. Pues casi igual. Pero pues más tranquilos. Por así decirlo. Porque pues Santiago de hecho no va a desayunar. Porque como les digo va a comer en la escuela. Y pues. No va a ir a la mochila. No voy a andarlo como que correteando tan así. Tan. No sé cómo explicarles. O sea el Santiago mañana se va a levantar. De que emocionado pues. Y normalmente los días tengo que estar yo. De que ándale levántate. Pero bueno. Nomás era eso. Decirles que ya. Me voy a dormir un ratito. Y pues nada. Ya mañana. Voy. A documentarles. Todo lo que vaya pasando en el día. Va a irse a la escuela. Luego voy a ir por él. Vamos a ir a comer. Luego se va a ir con su abuela. Eso no se los voy a poder grabar. Pero va a ir a una piñata. De una primita de él. Entonces. Pues ajá. Ya les platicará al ratito. Cómo les va. Y de tres a seis. Y a las seis. Es como el partido de fútbol. De papás contra hijos. Y ya pues en la noche. Ya a ver. Qué cenamos. O qué hacemos. A ver qué sale. Pero bueno hermanas. Ya me voy a dormir un ratito. Y ya mañana será el gran día. A ver qué show. Buenas noches. Mamacas. Perdonen esta cara neta. Pero vean. Hola. Ya va el niño. A su último festejo del día del niño. Oigan. Tengo algo que decirles. En mi escuela me van a regalar un conejo. Entonces ocupo ideas de cómo ponerle al conejo. Así que pues. Me pueden dar idea. No sé por qué dice que le van a regalar un conejo. Pero pues bueno. El punto es que ya llevo al niño. Es un regalo. Un conejito. Chiquitito. Bebecito. Apenas recién nacido. Bueno. Vamos a ver. De este. Ya lo llevo a la escuela. De este. Ahorita voy a regresar. Y ya yo me voy a meter a bañar. Y me voy a alistar. Pero ajá. El festejado ya va. Sí. Qué onda, chamacas. Oigan. Traigo el labial así corrido. Porque el Santiago me dio un bollito de los que le dieron en la escuela. Pero ya miren. Ya salió a la escuela. Enséñales qué te regalé. Ya. Es un unboxing de tus regalos. A ver. Aquí te voy a detener. Aquí hay un dinosaurio. Se llama Roberto VII. Ok. Una bolsa de brujas. Ahorita voy a compartir con mi mamá. Una cajeta del cajónio que vamos a ir a estrenar. Unas espinilleras. Que me regaló mi mamá. Que según ellas se llaman tabilleras. Es cierto. Según yo les digo tabilleras. Pero se llaman espinilleras. El mundo de mis cartas. Y los sobres. Que algunas de esas cartitas traían dinero. Dile cuánto dinero juntaste. Aquí traigo las vacas. Villetudo el amigo. 500. 700. 900. Y por último. Te fue súper bien morrillo. Andas todo embarrado de cupcake. Esto es lo que me dan por mi cumpleaños. Ajá literal. Literal. Muchas gracias a todos los que le escribieron cartitas. Es que le regalaron dinerito. Muchas gracias la verdad. Sí. De mi feliz familia. Qué buen amor. Y pues. Gracias por. A los que dan este video. Por ver el video. También. También. Por acompañarme. Mi último día del niño. Lo voy a disfrutar. Aguántame si me apago el carro. Aguanta en chamaca si me apago el carro. Pues. Bueno. Vamos a ir al cafeño. Aquí les pasamos. Que llore. No pasa nada. Así te voy a hacer. No pasa nada. A verlele pues. Ok. Hijo mío. Hoy mientras celebras tu último día en la primaria. Quiero pedirte que disfrutes lo que te queda de tu niñez. Cuando somos niños a veces pasamos mucho tiempo queriendo ser adultos. Para hacer las cosas que de niños no nos permiten Santi. Serás adulto el resto de tu vida. Pero para ser niño no te queda mucho tiempo. Así que disfrútalo. Mi niño. Quiero que sepas que hoy estoy infinitamente orgulloso de ti. Y de la persona que te has convertido. Espero que guardes. Está bien sucia la cámara. Vinimos a comer con Paty. Pero Paty se fue al baño. Oye. ¿Dónde está mi abuela? Fue al baño. Es que un copo de chileo. Ok. Bye. Qué onda chamacas. Oigan. Ya es súper tarde. La neta. Ya no les grabé nada. Porque se me apagó el celular. No puede ser. Fracasé como vlogger literal. Ya pues o sea. Fuimos a comer. Y el Santiago se fue a su piñata. Y yo ya me vine para acá. Hice otras vueltas. Llevé el carro a lavar. Hice cosas. Pero ya ahorita el Santiago. Ya va a casa de su abuelita de vuelta. De este. Traigo un tope. No crean que ando de qué. Bichilla así. De este. Entonces ya es hora de el fútbol. De hecho me estoy poniendo la ropa. Pues deportiva. Dentro de lo que cabe. Me estoy poniendo unos leggings. Y los tenis. Porque. Y les dije. O sea. Me toca jugar fútbol con el niño. La neta chamacas. Ya no traigo energía. Siento que desde el fin de semana. Tuve trabajo y así. Y no he descansado. Y. Me siento cansada. No sé cómo explicarle. Siento que he andado bien chicoteada. Con todo este cotorreo de lo del Santiago. Lo bueno que mañana es primero de mayo. Y acá se festeja el día del trabajo. Entonces mañana Santiago no tiene escuela. No tiene nada. Entonces mañana vamos a. Medio descansar. Por así decirlo. Y el jueves. Va a ser andar otra vez a las carreras. Porque el jueves nos vamos a Hermosillo. En la noche pues nos vamos a desvelar. Porque vamos a la expo. Vamos a ir a ver al Nathanael. Vamos a ir a un palenque de él. Y voy con Rocío. Voy con mi mejor amiga. No somos tan fans de la música del Nathanael. La verdad. Ay se me acuerda. No he encontrado la camiseta. Les digo. No somos tan fans del Nathanael. En sí de todas las canciones. No nos las sabemos. Pero somos muy fans. Como de los gritillos. Y los tiktoks que le hacen. Entonces. Vamos a irlo a ver. Nos vamos a sentar. De que hasta. Arriba agarramos el boleto. Super más baratísimo de la vida. Lo compramos desde enero. Que es cuando sale la cartelera de la expogan. Porque pues ajá. Vamos a ir a Hermosillo a verlo. Ay no. Se me andaban olvidando los taquetes del Santiago. Desde enero los tenemos. No es como que seamos tan fans. Pero pues igual vamos a ir a verlo. Ay no veo. Está muy oscuro. Entonces pues van a estar movidos estos días niñas. Pero bueno. Ya estoy arriba del carro. Voy volando. Lo bueno que vivo cerquita. Pero ajá. Ya voy súper rapidísimo. Porque ya es hora. Faltan como 15 minutos. No sé qué tanto. No creo que vaya a poder grabar mucho. De lo del juego de fútbol. Porque pues yo voy a estar correteando. Creo. Espero que se junte de papás. Hombres. Que quieran corretear. Si no pues me va a tocar a mí. Pero bueno. Ahí les iré grabando lo que puedo ahorita. Del partido de fútbol. A ver qué tal. Se quedó ahí atrás el sombrero del Santiago. ¿Quién crees que vaya a ganar? La neta. Y yo digo que los papás. ¿Por eso? Sí. ¿Es obvio? Sí. A ver qué onda. Si son de... De... Treinta y tantos para... Arriba o abajo. Sí. Pero si son de... Treinta y... Ocho. Para arriba. Ya veremos. Pero no debe de... ¡Pase, pase! ¡Bravo! 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 ¡Cero y más tres! de sabor que onda chamacas oigan, ay no que a gusto me reí descubrí mi vocación por ser portera, a la hora de la hora si me puse porque no llegaban suficientes papás y la neta es que nos la pasamos súper a gusto súper genial nos reímos mucho los papás y pues así ahorita estamos ya están bien sucias, déjenmela más o menos estamos ya en el final del convivio ya todos, hasta los papás tocamos pizza y bebidas y ya, ahorita van a repartir los bollitos y nos vamos a casa que onda niñas, ya estamos en casa me tocó un bollito de vuelta ya en el hogar ¿qué tal tu día? a ver, quiero unas impresiones de este día perfecto la neta estoy tan cansada que no puedo ni decir una palabra neta pues ya, espero que el Santiago se haya pasado un lindo día ¿te pasaste un lindo día? ¿te gustó? ¿sí? entonces pues nos esforzamos por eso que bueno que sí nos divertimos mucho en el ¿cómo se llama? en el juego de fútbol el Santiago andaba diciendo que yo no le iba a armar que me metieran un chorro de goles yo aún así no la armaste y te metieron goles eh, me metieron 3 a 8 entonces te salgaste por la defensa tapé un chorro yo la neta agarré muchas la envidia lo corro pero yo tengo talento hasta hay niños que me felicitaron y papás la envidia lo corro la envidia te corro el chamaco no es cierto no le hagan caso al chamacas yo sé que yo hice un buen trabajo la envidia te corro pero bueno ya vamos a despedir el video del día de hoy oigan chamacas, chamacas mañana hay que hacer un vlog jugando a fútbol con mi mamá bueno ya veremos pero bueno hasta aquí dejamos el vlog del día de hoy espero que les haya gustado mucho este video muchas gracias por la paciencia por aguantarnos ay, espérate, espérate, espérate quiero quiero aquí está el tobias quiero concluir el video con algo que sé que vas a decir que no a ver, ¿con qué? quiero maquillarte no, pero es en otro video mañana tal vez entonces ahora sí ya nos despedimos chamacas mañana hacemos vlog mañana a ver si hacemos vlog muchísimas gracias en serio por aguantarnos por siempre estar aquí por el cariño a nuestra familia las queremos un chorro muchas gracias por las felicitaciones que le vayan a dar el Santiago también gracias el Santiago ya no puede con su alma entonces pues nada nos vemos para un próximo video ok bye bye las queremos mucho bye feliz último día del niño mi amor te amo te amo pedazo despida la cámara cierra la tuca cierra la cámara pues bye los queremos no dijiste bye 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 bye